La Municipalidad Posada, de la Agencia de Turismo, donde propusieron a través de una ordenanza que todas las personas que tengan algún servicio turístico o alguna prestación turística, se cree un registro y puedan estar habilitados a través de la Municipalidad y de Comercio para prestar este servicio. Nosotros tenemos una propuesta de hacer paseos en velero por el río Paraná y empezamos a trabajarlo con la Agencia de Turismo a este proyecto y hoy nos encontramos con la primera habilitación de prestadores turísticos que lanza la Municipalidad Posada. ¿Ahora cómo sigue? Bueno, esta habilitación nos permite operar de forma comercial con nuestros productos y estamos en tratativa con las negociaciones con las agencias de turismo y del sector hotelero. ¿Desde cuándo comenzarían a operar? La habilitación, tenemos un paso previo que es la autorización de prefectura, que ya estamos prácticamente iniciando el trámite y está en cuestión de tiempo, pero estaremos en servicio, calculo que para este año ya estaremos en posibilidad de prestar el servicio. ¿Dónde se tiene que informar la gente? ¿Más detalles de cómo va a ser este servicio? Sí, nosotros tenemos una página que se llama Academia Náutica Posada, ahí están las prestaciones de nuestro servicio y nos pueden contactar por ese modo hoy en día. Estamos contentos porque el primer prestador turístico, esto en el marco de la ordenanza que se aprobó en diciembre del año pasado, es un emprendimiento ligado a los paseos náuticos a velas en el río Paraná. Casi todos conocen, digamos, la existencia del catamarán desde hace varios años, pero en este caso nos da mucho orgullo de que sea un prestador que utiliza el río Paraná como parte de su servicio. Así que es gente que ya hace rato viene trabajando desde lo educativo, recreativo, deportivo y que tiene experiencia de navegación. En este caso es un velero que tiene capacidad para seis pasajeros que, te repito, hace paseos, digamos, por enfrente de la ciudad de Posada. Y en el caso de la ordenanza, nosotros lo que queremos visibilizar es el sector que está en algún punto ansioso también por meterse a aquellos que vienen de afuera y quieren invertir y ahora tienen una ordenanza que los ubica dentro de la nomenclatura de la municipalidad. Es decir que si vos sos un emprendedor o una empresa que quiere trabajar en turismo, tenés un lugar donde ubicarte dentro de los registros de la municipalidad para la habilización pública. Bueno, ¿cómo consiste en el pedir esta habilitación? ¿Cuánto demora? ¿Cómo es el trámite? En el caso de los chicos de Paseo Náutico Sueños del Paraná, se llama la empresa, les demoró dos días la habilitación aquí en el área de la ventanilla única de la planta baja de la municipalidad. Una vez que ingresa el pedido acá nos remiten a nosotros en la agencia Posadas Turismo que emitimos una certificación de que efectivamente es un prestador turístico y pedimos algunos certificados de identidad, depende de cada caso. En este caso de los Paseos Náuticos el pedido es la certificación de parte de Perfecura de que se trata de una actividad comercial. Recordemos que Perfecura es la autoridad sobre los ríos aquí en la zona nuestra, en la zona de la provincia y también ellos trabajan en conjunto con nosotros para asegurar no solamente la embarcación sino las personas que trabajan arriba de la embarcación y por supuesto el bien jurídico que es el turista que toma los servicios aquí en la ciudad. Este es el primer paso obviamente y aspiran a seguir sumando gente digamos para... Claro, ese es el primer paso es un beneficio para el prestador porque también obviamente que se incorpora a todos los elementos de promoción a las herramientas de promoción que tiene la ciudad la participación en ferias en fin, puede ser beneficiario de capacitaciones al mismo tiempo le sirve para generar más avales ante otros organismos financieros por ejemplo para la solicitud de crédito y también por supuesto es un beneficio para la ciudad porque esto que estamos haciendo en forma pública significa que le estamos diciendo a aquel que se quiere inscribir como prestador turístico que es un trámite sencillo que no significa ningún costo adicional y que le da un beneficio a la ciudad porque visibiliza el sector turístico que acá hasta hace poco tiempo digamos no estaba tan visible en su ubicación dentro de las normas de la municipalidad. ¿Hay algún ya interesado para sumarse después a esto? ¿Atenan algunas carpetas? Hay varios que nos han consultado no solamente ligados al área náutica que sé que hay otros que no han visto más de un yate privado también hay el desarrollo de actividades en tierra como el caso de Cabalgata y así digamos también se han incluido todos aquellos que participan del sector turístico en aquellos casos por ejemplo que estén vinculados a la organización de eventos sabemos la mayoría ya sabe digamos que acá en Posada la prioridad es la política turística dirigida al desarrollo del turismo en reuniones que la verdad que eso nos está yendo muy bien porque se han triplicado la cantidad de eventos en tres años en ese caso aquellas empresas o emprendedores que quieran un lugar o profesionales liberales como son los organizadores de eventos se pueden anotar también recalgo que no significa ningún puesto adicional y su habilitación comercial de la municipalidad va a salir como prestador jurídico así que también al área de eventos le puede llegar a interesar porque de hecho hubo una mejora un aumento en la masa crítica de aquellos que están vinculados a la organización de eventos que le鼓 a la organización a cada alleviado